Oye Pablito, ¿y qué es lo que me vas a cocinar hoy? Bueno, para el día de hoy tenemos una receta nueva que tenemos aquí en la fonda de filetes de pescado coronado con langostino y arroz con guandú en salsa criolla ahumada. Y para esa receta los ingredientes son filetes de pescado, langostino, arroz con guandú, salsa, criolla ahumada, cebolla, pimentón, tomate, consomé de marico, sal y patacones, plátanos verdes que vamos a hacer patacones y por supuesto todo esta receta lo vamos a preparar con el aceite cocinero, el aceite de Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! La Mabua, la Mabua, la Mabua, quien será, la Mabua, quien será, la Mabua, ¡oh! ¡Ey! 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 Bueno, ya tenemos nuestra receta lista, nuestro menú del día. Ahora vamos a emplatarlo. Con hoja de bijao, nuestro arroz con arroz guandú. Ahumado, salsa criolla ahumada. Llegamos con el filetito. Llegamos la salsa criolla. El rotino Coronamos con la salsa criollita Terminamos con los dos patacolcitos Y aquí tenemos emplatado nuestro filete de pescado coronado Langotino y arroz con guandú en salsa criolla ahumada Todo eso está hecho con el aceite cocinero, el aceite de Panamá Espero que les haya gustado la receta del día de hoy Aquí en la Fonda Típica de Panamá Cocinando con aceite cocinero ¿Cómo se dice chicas? ¡Ope!